Los hemos invitado al Ministerio para referirnos en primer lugar a esta gravísima situación que hemos visto en el día de hoy en un medio, el diario Crónica, que ha publicado fotografías que pertenecen a la investigación de la muerte reciente de una modelo. Realmente en forma absolutamente inescrupulosa, este medio de prensa ha dado difusión masiva a fotos que invaden la intimidad de una mujer muerta, que además ofenden a su familia y ofenden la ética de todos los que respetamos estos valores de dignidad y privacidad. Más grave aún, desde otro punto de vista, también incluye por supuesto la violación de los valores de ética y privacidad, pero es la actitud de aquellos funcionarios públicos, policías, que han entregado copias de estas fotos y que deberían haber integrado solamente el sumario judicial. Este ministerio ha dado instrucciones a la Jefatura de Policía de que se extremen las investigaciones para saber los responsables, cuáles fueron, y bueno, poder reconstruir todo el circuito y tomar las máximas sanciones con todos los involucrados en esta entrega de fotografías que deberían haber sido reservadas y hasta secretas en la medida que tenían una finalidad solamente referida a la investigación judicial y de ninguna manera podrían haber sido comercializadas para un medio de prensa. Incluso hemos escuchado que hay otros periodistas que han dicho que estas fotos les fueron ofrecidas. De manera que esto, como ciudadanos, como seres humanos, que respetamos principios, que respetamos valores, realmente nos sentimos profundamente sentidos por algo tan bajo y desde ya les hacemos llegar a la familia toda nuestra solidaridad y nuestro compromiso de que no nos va a temblar el pulso de ninguna manera para tomar las máximas sanciones y separar de la fuerza a todos los responsables de este hecho.